Primero que nada, preguntarte por el tema salud. ¿Saliste con alguna molestia, Lucas? Sí, sentí una carga en los primeros minutos del partido que me permitía jugar y ya después a los 10, 15 del segundo tiempo se empezó a poner más tenso y me salí por precaución, más que nada, por cuidado. Todavía queda mucho y la verdad que no tengo ganas de... No tenía ganas de salir, pero tampoco tengo ganas de perderme el partido, así que me habían avisado los doctores que tengan cuidado y bueno, ya después estaba un poco más tenso, entonces salí por precaución. ¿Tenés que vas a llegar al partido el martes? Sí, creo que sí. Mucha entrega de tu parte, de todos modos, a pesar de las molestias y la gente lo valora. ¿Vos sentís esto no solo para el equipo, sino puntualmente para con vos? ¿Te aplauden un poco más, quizás, por esa entrega? Sí, hoy recibí, cuando salí, recibí una ovación, escuché momentos muy lindos. Es un hermoso momento, lo disfruté mucho, más allá de que salía por la lesión, sentí que llegó ese cariño, así que yo trato de entregarme al máximo siempre por el equipo. Seguiremos trabajando, me puso contento también que Leon Troy lo hizo muy bien, no solo él, sino los chicos que entraron y hicieron que podamos sacar un partido muy duro adelante. Y se hace notar también con regalitos, ¿eh? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué recibiste por parte de unos nenes que estaban allá esperándote? Un cuadro que es hermoso, es algo que es mi hijo, es el que él hace el festejo que yo hice contra Neubel y contra Aldo Sivis, es por él. Me acabo de sorprender, estas son las cosas que tiene el fútbol que uno no imagina, ¿no? Que pasen estas cosas, yo no me podía haber esperado que lleguen cosas así, entonces eso es lo lindo del fútbol, de bueno, de también hacer un buen trabajo y de entregarse al máximo y esto fue lo mejor que me pasó. Y eso es lo que pasa sobre todo en los argentinos, incluso te están llamando ahora mismo porque hay mucha familia, muchos nenes, es una cancha que te invita a eso también. Sí, 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 ha notado a lo largo de este año y medio que llevo acá, que el club sigue en crecimiento, que el equipo sigue también progresando, más allá de que obviamente hay partidos donde no se hacen bien las cosas o donde los resultados no se dan, creo que hay un objetivo claro y es enaltecer y siempre buscar que el club siga creciendo, ponerlo lo más alto posible, siempre con una línea que es a través de juegos, de buen fútbol y bueno, eso es lo que pregonamos. Hablando justamente, Lucas, de esta unión que se da entre el hincha y ustedes, también como grupo, lo que se han fortalecido, ahora empiezan a aparecer, como decís vos, los resultados, dos triunfos consecutivos para volver a posicionarse ahí arriba. Recién hablábamos, cuando he dicho eso, le no pesa las bajas, a las lesiones y todo lo que sufrió en el equipo, se sigue reinventando. Sí, siempre lo más importante es lo que hagamos dentro de la cancha, parece que siempre hay que entregarse al máximo, creo que eso se está notando, como decís, y eso es lo más valorable, lo que a uno también lo deja y lo pone contento, saber que más allá de que los nombres distintos, siempre la entrega es la más importante, lo que pregonamos en cuanto al juego y en cuanto a lo que trabajamos también se nota y creo que hoy, sobre todo el primer tiempo, el equipo lo demostró, así que muy contento por el resultado, por los compañeros que entraron, por los más jóvenes que también están teniendo minutos y es una hermosa noche para disfrutar. ¿Sentís que hoy se jugó uno de los primeros mejores tiempos de lo que va del torneo? Sí, sí, creo que inclusive nos quedamos cortos quizá en el número en cuanto a los goles, creo que podíamos haber tenido uno por lo menos más con el de Kevin, después tuvimos situaciones claras, creo que en línea general en el partido, en los 90 fuimos claros superadores, pero también pasa con estos equipos donde juegan pelotazos largos o la segunda jugada, como por ejemplo la jugada del tiro libre que juegan el travesaño, creo que hemos marcado bastante bien a pesar de la altura y de la contextura de los jugadores rivales y por eso en línea general creo que éramos claros ganadores. ¿Sentís que lo que hicieron en el primer tiempo fue lo que se planteó en la semana? Sí, sin duda, sobre todo ayer, fue clarísimo y creo que salió totalmente como lo hicimos ayer. Se viene patronando, Lucas, para cerrar, cancha difícil, un equipo que se hace muy fuerte allá en Paraná, va a ser duro, ¿no? Sí, va a ser duro como lo fue la primera fecha del torneo anterior, que logramos ganar el último minuto con el gol de Thiago, todavía falta mucho, quedan muchas fechas, tenemos que seguir buscando qué mejorar, buscando, por ejemplo, en el segundo tiempo tratar de no bajar quizá la intensidad o el ritmo, seguiremos buscando la idea de estar lo más alto posible y seguir en busca de resultados, el partido que viene va a ser duro, pero trataremos de estar la truja.